El primero de febrero el Consejo Municipal de Arauca inicia su primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. Concejales esperan si la Administración Municipal presentará la modificación del presupuesto. El primero de febrero iniciamos nuestro primer periodo de sesiones ordinarias, en el cual pues como concejales tenemos muchísimas expectativas de lo que se viene para nuestro municipio. Vamos a tratar temas muy importantes como qué presupuesto vamos a manejar para la vigencia 2020 y qué requiere la Administración Municipal que le aprobemos en el recinto. Juan José Ramírez, concejal del municipio de Arauca y del Partido Cambio Radical, dijo que también se espera realizar la modificación del presupuesto si la Administración lo requiere. La Administración Municipal tiene la potestad de solicitar una modificación en el presupuesto y pues nosotros como corporación pues estamos a la espera si se requiere o no dicha modificación y entraremos pues a estudiarla muy minuciosamente para ver qué es lo mejor para nuestro municipio. El concejal araucano manifestó que se invitarán a los secretarios de despacho para que rindan un informe como recibieron las secretarías. Es importante y aprovecho para hacerle la invitación no solo a toda la comunidad araucana sino también a los secretarios para que pues le informemos a la comunidad cómo recibieron cada quien su cartera de gobierno y qué se viene para lo que nos espera este cuatrenio, Carlos. Al parecer los 15 concejales del municipio capital quieren trabajar de la mano con la Administración Municipal. Yo soy de los que pienso que lo que no se hizo ya no se hizo. Aquí los 15 corporados que estamos pues estamos en toda la disposición de trabajar de la mano de la Administración siempre y cuando los proyectos que se presenten pues vayan encaminados y lógicamente redunden en beneficio de la comunidad. Yo pienso que ya las campañas pasaron, los colores políticos se quedan atrás y nosotros hemos consensado como corporación y estamos pensando en lo mejor para la comunidad, Carlos. Las sesiones se instalarán mañana primero de febrero a las 9 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal de Arauca.